¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar unos promocionales que llegaron de manera exclusiva a Tailandia de Capitana Marvel que al igual que aquí en México ya tiene rato que estos promos los están vendiendo por allá se trata de tres diferentes para la cadena de cines SF Cinema les voy a mostrar primero los figurines, los famosos top figurines que van en los vasitos que aquí en México son típicos de Cinemex pero que no llegaron aquí por diferentes razones solamente llegaron los vasitos, pues son estos, son estos que están viendo es ese de Capitana Marvel, hay uno de un Skrull, ese de El Emblema, esta que es como una estrella esta es un poco rara pero también van en los vasitos y por último otro de Capitana Marvel con su traje en versión Kree con su casco y todo, también sacaron esta cubeta palomera, no sé si sea metálica o de plástico pero estas cubetas son típicas en aquel lado del mundo, un poquito distintas a las de aquí ahora les quiero mostrar este vaso que se me hace un vaso muy chido tiene una de escudo que se le quita y se le pone, es un escudo bordado como los de los trajes militares, haciendo referencia al traje de Capitana Marvel y del vaso pues tiene, de un lado tiene el emblema, el logotipo de Capitana Marvel y del otro es ella de cuerpo completo y por último les quiero mostrar la cantimplora que es similar a la que sacaron aquí en México tiene varios detalles más, aparte de que viene con un estuche como de tela, de mezclilla que igual asimila al traje de la Capitana Marvel, un traje real tiene sus botones, su broche y también tiene un escudo como bordado unas a los lados y unas como agarraderas o asas en la parte de atrás está muy chido esta cantimplora, igual si lo hubieran sacado aquí me hubiera gustado mucho pero la que trajeron aquí para Cinépolis pues no se queda atrás, está muy chida y pues bueno amigos, estos son los promocionales de Capitana Marvel que sacaron allá en Tailandia para la cadena de cine SF Cinemas también la otra cadena que se llama Mayor, sacó sus promocionales iguales a los de aquí de México, la cubeta metálica con tapa y el termo Totten Top pues eso es todo amigos, nos vemos en el siguiente video, adiós